¿Qué son los fármacos y contaminantes del medio ambiente? Muchos fármacos y contaminantes del medio ambiente, como los metales o los insecticidas, pueden alterar rápidamente la función renal. Su impacto puede modificar directamente los procesos renales básicos y dañar las estructuras renales. Los riñones constituyen sólo el 0,5% de toda la masa corporal. Sin embargo, sus características anatómicas y fisiológicas hacen que sean especialmente susceptibles a los efectos tóxicos de muchos de estos xenobióticos. Son los órganos que reciben mayor irrigación por gramo de tejido, alrededor del 20 al 25% del gasto cardíaco en reposo, y son la principal vía de eliminación de fármacos y de sus metabolitos. Los procesos que intervienen en la concentración de la orina sirven también para concentrar los tóxicos en el interior del túbulo. Por lo tanto, puede ocurrir que un agente químico, cuya concentración no llega a ser tóxica en el plasma, alcance concentraciones tóxicas en el riñón. Por eso, un elevado número de sustancias pueden afectar al riñón, bien por exposición a elevadas dosis en un corto periodo de tiempo, lo que es una intoxicación aguda, o por exposición continuada a dosis bajas durante prolongados periodos de tiempo, lo que se conoce como intoxicación crónica. Los lugares concretos en los que se produce el daño van a depender de las características del agente tóxico, especialmente de sus propiedades fisico-químicas. Propiedades que determinan su interacción con sistemas de transporte, receptores, enzimas y estructuras celulares y tisulares específicas, y por lo tanto, su distribución en los distintos compartimentos del organismo y sus efectos tóxicos. En función de si la sustancia nefrotóxica está en forma sólida, líquida o gaseosa, esta sustancia puede penetrar en el cuerpo de diferente manera. Lo puede hacer vía oral, inhalatoria, vía cutánea, mucosa o parenteral. El mayor porcentaje de sustancias producen daño renal tras ser ingeridas, es decir, vía oral, es lo que ocurre con los medicamentos o con productos como los metales que se encuentran en los alimentos y el agua de bebida, pero también puede deberse a intentos de suicidio donde se ingieran productos con elevado poder nefrotóxico, como herbicidas o disolventes. También se han observado casos de daño renal grave tras exposición por vía inhalatoria. Ocurre porque la sustancia está en forma gaseosa o bien debido a que se volatiliza, como sucede con el mercurio. Por último, la intoxicación por vía parenteral sucede durante la administración de medicamentos o bien por drogodependencia. Los fármacos son las sustancias que se asocian principalmente con la aparición de efectos nefrotóxicos agudos tras su consumo. Generalmente alteran la filtración glomerular, pero también puede ser debido a reacciones de hipersensibilidad o a acumulación renal. A continuación, podemos observar una tabla con los principales fármacos que pueden afectar a los riñones. Además de la exposición oral a fármacos, otras sustancias con elevado potencial para producir daño renal pueden ser ingeridas, generalmente con fines suicidas, como es el caso del etilenglicol. Se trata de un alcohol alifático presente en los productos anticongelantes utilizados en los automóviles. Una vez ingeridos, forman cristales de osalato cálcico que obstruyen la filtración renal. También se ha utilizado con fines suicidas el tetracloruro de carbono y el paracuat. Otras sustancias pueden acceder al organismo por vía inhalatoria y causar daño renal. Es el caso de metales como el cadmio, que puede producir daño por intoxicación aguda a través de la inhalación de soldaduras, así como otros metales como el mercurio o el cromo. En la tabla podemos observar que existen multitud de sustancias de diferente origen que pueden afectar de forma aguda al correcto funcionamiento de nuestro riñón. ¡Suscríbete al canal! La exposición a fármacos o atóxicos durante prolongados periodos de tiempo puede dar lugar a la acumulación de tóxicos en el riñón. Cuando se alcanza cierta dosis, comienzan a aparecer efectos perjudiciales. El consumo crónico de antiinflamatorios, como el ibuprofeno o la aspirina, produce nefropatía. Este daño renal puede permanecer asintomático, por lo que no se detecta si el paciente no se hace un control rutinario, en el que se observan alteraciones en los marcadores plasmáticos de daño renal y suele estar asociado con una hipertensión. El litio, utilizado como medicamento para el tratamiento del trastorno bipolar, aumenta la disfunción después de tratamientos prolongados de más de 15 años. La enfermedad progresa incluso tras la retirada del fármaco. La actividad industrial libera al medio ambiente, como productos de desecho, gran cantidad de metales pesados. Estas sustancias tienen el inconveniente de que son tóxicas a dosis muy bajas, no son biodegradables y su persistencia en el medio ambiente es muy elevada. Actualmente se aplican medidas de control para evitar esta contaminación, pero todavía se encuentran niveles elevados de estos compuestos en suelos y en sedimentos, algo que implica una exposición crónica por parte de la población que habita en esas zonas. La mayor parte de los metales pesados se han relacionado con el desarrollo de toxicidad renal. Los principales son el cadmio, el mercurio, el promo, el cromo y el platino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!